tremenda ola de robo en la vega mientras que en la torre al señor rafael le cogieron prestado su revuelca lo smith and weston calibre 38 para nunca devolvérselo y 1600 pesos que tenía y cómo fue que lo visitaron a usted mi don don rafael hace referencia a adán que andaba sin eva a quien los ladrones le aplicaron un ya que ya que estamos aquí vamos a resolverlo también en la comunidad de la gina en el alejo de la torre fueron con una persona primero a donde mí que ya supuestamente a veces a cuatro horas que la habían atracado cuando llegan donde mí me parten me dan golpes me desnudan como como me desnuda o de seguro había mujeres atracadoras o por casualidad tú tenías alguna con tan guerril cuenta pendiente entonces me dice que tengo que llevarlo donde mi abuelo y así desnudo cualquiera obedece las órdenes y con qué fue que te partieron la cabeza me dijo seguramente fue la que le quitaron al guachimán en la bomba andaban de plácemes esos atracadores cuántos robos hicieron los cuatro evangelios compadre hicieron su navidad en agosto pero tengo entendido que esos barbarazos hicieron un mangú contigo como un andullo listo para llevar y que te robaron pero me llevaron un motor me llevaron cuatro pares de tenis nuevos se llevaron 25 dólares 2.800 pesos un celular s6 h eso fue que por tramano te acecharon llegando de los países bueno no yo no tiene problema con nadie sospecha no tengo de nadie en este momento pero la persona que lo llevó a ellos donde mí todavía no ha venido a poner la denuncia y juega me sepale edwin valdez aquí no recibe caricias en el hombro izquierdo por parte de ese agente policial quien lo consuela dulcemente luego que su esposa le fuera infiel y para colmo lo mandó para el bote para igual yo dejemos la trampa a un lado y háblame de lo que realmente te duele lo que te pica porque ella me pegó cohen y cosas y no estamos juntos ahí sí se te ve en la dos tutumas o chichones en la frente chicago bulls ella me fue un compañero de ella de trabajo pero tú estás bien informado ahí es que duele la situación y también ahí mismo es que ya te da el tiro valilo y que yo lo dije que yo lo amenace de mujer que verduga tenía su plan bien amarrado edwin que es de santiago se enredó en la red de silla de su mujer en la vega porque ella me dijo a mí que venga un niño aquí yo vengo yo voy muy inocente a buscarle y lo que me estuvo una trampa y hombre te acompaño en tu sentimiento mi hermano pero no te tengo pena ahora ahora aquí entre nosotros edin dame el nombre de la muchachona dulcito de coco paulino por eso es que dicen por ahí que las mujeres malas son la más dulce muy chiche